Nos plantean un ejercicio que dice que abramos o realicemos en caso de que no la tengamos previamente, esta hoja de cálculo y le realicemos las transformaciones siguientes. Que le apliquemos el formato monetario y que mostremos con dos decimales todas las celdas que corresponden a ese dato de tipo numérico, es decir, dato número pero que se refiere a la cantidad monetaria, cantidad de euros, pues que lo mostremos con el simbolito del euro y con dos cifras decimales. Un ejercicio muy sencillito en el que vemos que nuestra tabla pues tiene unos diferentes conceptos, diferentes muebles y tenemos la columna precio, el precio unitario de cada uno de ellos. Bien, pues está claro que todos estos precios deben de ir aplicados de ese formato monetario. El formato monetario lo tenemos muy fácilmente accesible aquí, tenemos un botón dentro de la cinta que es formato de número de contabilidad le llama, pero bueno, lo que se refiere es que lo va a expresar con contabilidad de dinero, entonces lo expresa con dos cifras decimales directamente ajustado a la derecha y con el simbolito del euro. Bien, estas son algunas de las que tenemos que poner, después decimos que de Sofasan vamos a comprar uno que vale 225 euros, luego el total será 225 euros. Vemos que todas estas cantidades son monetarias, le aplicamos otra vez este formato y la suma de todas las cantidades monetarias será una cantidad monetaria, el 10% o el descuento que le voy a aplicar también será una cantidad monetaria y el total de la resta, es decir que en realidad a todos estos también le tenemos que aplicar el formato monetario y esto es en resumidas cuentas lo que nos pedía el ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!